¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis que Instagram quiere eliminar el número de likes en las fotos? ¿Sabéis que Snapchat tiene más usuarios diarios que Twitter? ¿O sabéis que ya podéis publicar en Instagram desde Facebook? Pues bien, en este vídeo de noticias, como cada lunes, os hablaremos de esto y mucho más. Así que os recomiendo que lo veáis hasta el final. Soy JJ Priego, y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosss! INTRO Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Snapchat ya tiene 190 millones de usuarios diarios, un 40% más que Twitter. Snapchat ha registrado este trimestre, una de las cifras más altas de tráfico diario, desde que la empresa comenzó a publicar estos datos en 2017. Y es que, la app de vídeos, ha reportado que actualmente tiene 190 millones de usuarios activos diariamente, tan solo un millón de usuarios menos que su máximo récord. Unos datos brutales para quien la daban por muerta. Y que por cierto, son unos datos un 40% superior a los de Twitter. Para que os hagáis una idea, pensad que por ejemplo, Snapchat, tiene un alcance del 75% en usuarios entre los 13 y los 34 años de edad en Estados Unidos. Un dato tremendo. Sin embargo, los esfuerzos de la app para conquistar grandes mercados internacionales, como India, aún son muy limitados. Y es que, con rivales como Instagram Stories, Snapchat aún se encuentra lejos de retomar una posición de liderazgo internacional. Twitter está creciendo en usuarios activos. Pese a lo que os he comentado anteriormente, hay muy buenas noticias para Twitter. Y es que, la red social acaba de presentar resultados financieros. Y no solo han crecido en datos de ingresos, sino que también lo ha hecho en cifras de usuarios activos. Por lo tanto, estamos usando Twitter bastante más. Y de esta manera, los datos han superado las expectativas de los analistas, y también las proyecciones estimadas, como han recordado en Bloomberg. Lo cual, también es una buena noticia para la compañía en bolsa. Así, en el primer trimestre de su año fiscal, Twitter cerró el periodo con unos ingresos de 787 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de un 18% interanual. Pero el dato más destacado, está en sus usuarios. En el periodo, Twitter registró 134 millones de usuarios activos diarios. 12 millones más que en el trimestre anterior. Twitter prueba diversos nuevos diseños de su web. En los últimos meses, hemos comprobado que Twitter ha ido probando e incorporando funcionalidades a su plataforma. Y precisamente, esta semana, ha activado un cambio de diseño para la versión web. Y a algunos usuarios, ya les aparece activada. Uno de los aspectos más curiosos de este test, es que Twitter está probando varios diseños, para así, escuchar el feedback de los usuarios, y así, extraer conclusiones, y así, decidir cuál va a acabar activando de manera oficial. Seguramente, el que mayor recibimiento haya tenido. Me parece una manera de hacer, muy interesante. La inversión publicitaria en medios digitales, crece a doble dígito. Pues si curiosos, además, la publicidad digital, recorta distancia con el medio televisivo, y se queda a 3 puntos porcentuales de alcanzarlo. Y es que IAB Spain, ha presentado los datos del estudio de inversión publicitaria en medios digitales del 2018. Y en él, se ve que el dato total de inversión en publicidad digital, ha crecido un 13,5% en comparación con el año 2017. Destaca, que la publicidad digital representa una penetración del 34,3% respecto al total de la inversión publicitaria. Lo que se traduce, en un incremento de más de 3 puntos porcentuales, respecto a 2017, exactamente un 31%, consolidando así, su posición en el ranking de medios, y recortando aún más la distancia a la televisión, que se queda en un 37,1%. Los sectores más activos en 2018, han sido la automoción, con un 23,7%, la gran distribución, con un 10,9%, la belleza, higiene y cosmética, con un 9,2%, alimentación y bebidas, con un 8,4% y la banca, con un 7,6%. Así, la inversión publicitaria en desktop y mobile, ha alcanzado los 1.858,6 millones de euros, distribuida en 695,9 millones de euros en display, 951,7 millones de euros en search y 211 millones de euros en vídeo. El 74% de los usuarios de smartphone, interactúa con publicidad de su interés en este dispositivo. Otro estudio de IAB Spain, afirma, que la penetración de los smartphones, alcanza el 96% de los internautas en España, exactamente a 31,3 millones de personas. Además, el 74% de los usuarios de estos dispositivos, interactúa con publicidad de su interés, mientras navega. Un dato a tener en cuenta. Otro dato curioso, es que la penetración de las Smart TV en los hogares, es cada vez mayor. De hecho, en 2019, ha sido el dispositivo con mayor crecimiento, pasando de un 49% en 2017 a un 60%. Además, se señala, que continúa decreciendo la presencia del ordenador de sobremesa, con un 65%. Por cierto, casi el 70% del tiempo de navegación, tiene lugar desde dispositivos móviles, con un tiempo medio de consumo, de 2 horas y 53 minutos. Y a las redes sociales, les dedicamos una media de 20 minutos por individuo cada día, siendo el smartphone, el dispositivo por excelencia, para realizar las actividades sociales. Y última curiosidad. El 92,3% de los usuarios, ven la televisión, mientras utilizan el smartphone. La famosa segunda pantalla. Y es que, está claro, que estamos enganchados a los móviles. Amazon, come terreno a Google y Facebook, en la publicidad digital. Hace años, que Google y Facebook, lideran el mundo de la publicidad digital, a nivel global. Con ganancias, que ascienden a los 76.570 millones de dólares. Casi nada. De hecho, en 2018, acapararon el 61% de todo este mercado en Internet. Una cifra que da miedo y todo. Sin embargo, eMarketer asegura, que este año, su liderazgo conjunto, disminuirá por primera vez en la historia. Y es que, la entrada en juego de otros actores, como Amazon, puede convertirse en una amenaza para el duopolio. Y es que, ya en 2018, el gigante del e-commerce, se hizo con el tercer puesto, entre las plataformas publicitarias más grandes de Estados Unidos, con un 4,1% del mercado. Un porcentaje, que se estima que no dejará de crecer en los próximos meses. Pero, eso no es todo. Se espera, que los anunciantes, se gasten 11.330 millones de dólares en Amazon, durante 2019. Superando con creces, los 3.388 millones de dólares de facturación, en publicidad digital, que Amazon declaró, solo un año antes. Nuevo diseño y funcionalidades en el Ads Manager de Facebook Cada día, el marketing digital, nos ofrece nuevas oportunidades, de mostrar nuestros productos y servicios, en diversas plataformas. Pero, a medida que la publicidad online, se vuelve más y más compleja, es más difícil administrar y analizar nuestras campañas. Y es por ello, que Facebook, acaba de anunciar, un gran rediseño, de su Ads Manager. El lugar, donde se administra y analizan, las campañas en Facebook e Instagram. Así, el nuevo Ads de Facebook, ha cambiado su interfaz, con el objetivo, de ofrecer mejor navegación, para los marqueteros, ya que cuenta, con un diseño más limpio, para que los publicistas, puedan administrar mejor, sus campañas. Por ejemplo, el nuevo Ads Manager, incluye, una nueva barra de navegación, que ofrece mayor espacio, para resaltar, el rendimiento de los anuncios, así como también, las herramientas de los informes. Además, los publicistas, cuentan con una nueva función, de copiar y pegar, para crear anuncios. Así como, una función de asignación automática, de nombres, que está diseñada, para ayudar a los publicistas, a personalizar, de forma rápida y eficaz, las campañas, los conjuntos de anuncios y sus nombres. ¿Lo habéis probado ya? ¿Qué os parece? ¿Ya se puede publicar en Instagram, desde Facebook? Pues si curiosos, Facebook, ha traído, una novedad, muy interesante, y además, bastante esperada, por los marqueteros. Y es que, hasta ahora, hemos podido utilizar, las cuentas de Instagram, para publicar en Facebook, pero no al revés. Pero ahora, con esta nueva funcionalidad de Facebook, no hay necesidad, de utilizar una herramienta de terceros, algo que sin duda, puede aliviar, económicamente, a pequeñas empresas. Además, también, hay situaciones, en las que deseamos publicar el mismo contenido, tanto en Instagram, como en Facebook, y la capacidad de hacerlo simultáneamente, puede ahorrarnos tiempo y reducirnos la carga de trabajo. El viernes que viene, os haré un vídeo, para explicaros mejor, esta nueva función. Like, si os mola la idea. Ahora, puedes añadir cuestionarios, a tus historias de Instagram. Las encuestas, o cuestionarios, acaban de aterrizar en Instagram, gracias a un nuevo sticker. Y es que, a diferencia de los stickers, que ya existían, que nos permitían hacer preguntas, insertar un medidor, o hacer una encuesta, con solo dos opciones, esta novedad, es para preguntas de elección múltiple. Algo, que nos puede resultar muy útil. Así que, si tienes tu aplicación de Instagram actualizada, ya deberías ver, la nueva opción, que aparece en los stickers, justo cuando vayas a crear una historia. Primero, debes crear una nueva historia, y añadir una foto o vídeo para comenzar. Lo siguiente, es tocar el botón de stickers, en la parte superior derecha de la pantalla, para que aparezcan todas las opciones. Ahí, te vas a encontrar la nueva opción Cuestionario, con un icono de ejemplo. Toca el icono en forma de encuesta, y se añadirá automáticamente, a tu historia. Lo siguiente, es simplemente rellenar la pregunta arriba, y luego ir añadiendo las respuestas. Al menos por ahora, el límite, son cuatro opciones de respuesta, para cada encuesta. ¿Parece guay no? Instagram, podría dejar de mostrar los me gusta Instagram, podría estar preparando un gran cambio, que podría no gustar nada, a sus usuarios. Y es que, la red social, está sopesando eliminar, el contador de me gusta, que hay en las publicaciones de la plataforma. Algo que, por cierto, y ya anuncié aquí mismo, Twitter también se lo está planteando. De este modo, influencers y marcas, no podrían fardar, de la gran cantidad de me gusta, que reciben sus posts. La noticia saltó, cuando la investigadora de redes sociales, Jane Manchung Wong, publicó una captura de pantalla de Instagram, en Twitter, que provocó un frenesí entre los usuarios. Según Wong, con la nueva función, la red social, no muestra la cantidad de me gusta, que obtienen las publicaciones de la plataforma. Aunque, el usuario que ha realizado la publicación, sí que puede consultar la cifra. Inmediatamente después de que Wong publicara el tuit, algunos usuarios elogiaron la medida de la compañía tecnológica, mientras que, claro, otros, directamente la odiaron. Instagram, por su parte, niega que tal característica esté en pruebas. Así, un portavoz de la red social, dijo a Newsweek, que en este momento, no lo estamos probando, pero explorar maneras de reducir la presión en Instagram, es algo en lo que siempre hemos pensado. Además, en la captura de pantalla, aparece un mensaje de Instagram, que dice, queremos que sus seguidores, se centren en lo que comparten, no en la cantidad de me gusta, que reciben sus publicaciones. Durante esta prueba, solo la persona que compartió una publicación, verá la cantidad total de me gusta, que recibe. Algunos usuarios de Instagram y Twitter, piensan, que esta es una oportunidad, para aliviar la presión y disminuir la ansiedad, en torno a la aplicación. De hecho, la mayoría de las personas que escribían en Twitter, sobre la función, parecían pensar, que era un cambio positivo. Aunque, también señalaron, que esto dificultaría los negocios, para influencers y marcas, ya que sería más complicado, que las empresas vieran la repercusión que tienen sus publicaciones. Y bueno, hasta aquí, las noticias de esta semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Por cierto, coméntame, que noticia te ha resultado más interesante en los comentarios. Los leo todos. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo del tráfico orgánico en Facebook y en este, de unas ideas para acciones de marketing. Son canela en rama. Y también me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.